Se dejó llevar por la apariencia de esta señorita de Angélica al rostro. Confía en una publicación que hiciera esta mujer en una de sus redes sociales, sin saber que terminaría siendo víctima de un vil hecho delictivo en el distrito de La Victoria. A través de Facebook, Adriana Azurza contactó a María Fernanda Blume Pacheco para realizar la compra de una moto. La simpática mujer, quien aparece en sus redes sociales con el sobrenombre De Mí Enamórate, le ofreció venderle su moto a 3.500 soles. Se llama María Fernanda Blume Pacheco. Ella era la que te iba a vender la moto. Ella era la que me iba a vender, está a nombre de esa persona la moto. Entonces nos concordamos para el encuentro en la avenida Grau. Vimos la moto y llevamos a un acuerdo al precio de 3.500 soles. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese instante no quería que hagamos la venta en ese instante. Me dice, dame unos 20 minutos que tengo que entregar un pedido urgente con la moto. Después de 20 minutos, se contactaron con él y le dio otra dirección para encontrarse. Cuando llegó al lugar, María Fernanda estaba acompañada de otros dos hombres. Pero cuando iba a realizar la transferencia, los delincuentes le quitaron el celular. Ahí fue cuando le iba a hacer el depósito para que me entregue el vehículo. Y en el transcurso, cuando estaba poniendo mi banca móvil, porque le iba a hacer transferencia, ya había puesto el monto de 3.500 y ahí es cuando me agarran sorpresivamente esos dos muchachos mismos. Me agarran por atrás uno y el otro me agarra puñetazos en el estómago. Y la chica coge mi celular, se apodera de mi celular y hace la transferencia. Adrián afirma que no solo le arrebataron los 3.500 soles de su cuenta, sino también se llevaron 500 soles que tenía en su billetera y su celular. Lo más indignante, según señala, es que se acercó a la comisaría de la Victoria y los policías no le brindaron la ayuda que necesitaba. Lo que me dicen es más reclamarme. Me reclaman que cómo vas a ir solo a ese lugar, por qué no fuiste acompañado con alguien y cómo va a ser el depósito de esa manera. Hicieron la denuncia y me dijeron que en dos meses va a haber una respuesta. Él solo espera hallar a los responsables de este hecho y recuperar su dinero.